mis amigos muy buen día con ustedes néstor yaya esta es la previa de la etapa número 4 de la vuelta san juan 2023 pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior de etapa número 3 este es el resumen de la etapa número 3 de la vuelta san juan 2023 un recorrido de 171 kilómetros en el circuito san juan villicción es digamos que un recorrido y luego o sea salida del circuito del autódromo y hace un recorrido por todo el valle de villicción y luego regresaba al autódromo se encontraba un puerto de montaña en el kilómetro 62.5 cerrillo tercera categoría pero no tenían ninguna complicación luego un sprint intermedio en el kilómetro 78.5 cochacal luego en el kilómetro 103 el segundo sprint intermedio del día villa santa rosa se pasaba también por villa colón villa san martín villa el salvador y luego se llegaba al circuito en el autódromo y ahí terminaba la etapa el autódromo de villicción era el epicentro de la información de los medios ya que ahí terminaba la etapa de hoy y de ahí también salía se registraban los protocolos de rigor con la presentación de equipos se recibía el informe de retiro lamentable del ecuatoriano jonathan narváez por la caída de ayer un hombre clave para el dinero se daba la salida neutralizada con un tremendo calor recorriendo el autódromo de villicción inicialmente se salían del autódromo para buscar el lanzamiento de la carrera se quitaba el coche que neutralizaba y se lanzaban cinco hombres en fuga con la venia del pelotón con rodríguez y domínguez incluidos allí en la fuga hombres que no implicaba ninguna importancia para el líder de la carrera o sea que no tenían problemas para eso y chile estaba representado allí los de la fuga eran méndez contreras domínguez rodríguez y lira con una renta de más de dos minutos respecto al lote de líder otros cuatro hombres se lanzaban en busca de los punteros marchaban a un minuto con 12 en los que perseguían con dodic la renta de los punteros con el lote del líder pasaba de cuatro minutos gordillo juárez y ocampo la distancia entre los que perseguían se disminuía respecto a los punteros que le sacaban más de cinco minutos al lote de líder ahora quedaban tres en punta méndez rodríguez y domínguez y seis persiguiendo a 56 segundos víctor ocampo de medellín también saltaba del pelotón y se iba por los de la punta ocampo era recogido por el pelotón y debía desistir de su aventura mientras los cinco que perseguían seguían recortando diferencia a los punteros que los tenían a sólo 30 segundos los cinco que perseguían se iban a unir a los tres punteros ya se formaba un grupo de ocho en fuga con cinco minutos y 11 segundos de renta rodríguez méndez dundis liram y demás domínguez se ponía como líder virtual de la carrera con esta renta que tenían el lote del líder decidía no darle tanta ventaja a los fugados y empezaban a presionar bajando la renta a 4 con 30 se pasaba el puerto de montaña y contreras pasaba primero dundis segundo y juárez tercero juárez pasaba primero en la primera meta volante segundo pasaba contreras y tercero gordillo el pelotón seguía metiendo presión y la renta de los fugados bajaba a 2 con 17 juárez pasaba primero en la meta volante de villa santa rosa de los ocho que iban en fuga sólo quedaban tres adelante dundis méndez y domínguez que mantenían una renta de tres minutos pero seguía bajando y se acercaba a los dos minutos la fuga estaba condenada a desaparecer ya que la renta estaba tocando el minuto y seguía disminuyendo y méndez era el primero en quedarse rezagado quedaban adelante rodríguez y dundis con 19 segundos de renta méndez era absorbido luego también cazaban a los últimos dos fugados y se planteaba para un sprint final masivo algunos hombres intentaban buscar la punta del pelotón pero el bora controlaba todo y vinicius seguía marcando el paso israel empezaba a tomar la punta del pelotón chimbas te quiero también se metía allá en la punta aunque la vía era ancha se ponían de extremo a extremo tapando cualquier posibilidad de adelantar y se iba a entrar al autódromo el ineos y el dsm estaban metiéndose adelante del pelotón un hombre de león lo cometa intentaba en solitario pero se presentaba una caída y poco a poco se reintegraban a la carrera mientras simone bevilacqua seguía adelante pero lo controlaban nuevamente se había partido del pelotón con algunos rezagados se ponía en fila el pelotón gaviria se demostraba adelante también otra vez renko adelante y el trek intentaba en solitario con queen simmons que había asaltado se lanzaba y richesse se lanzaba por él pero simon era más fuerte y se llevaba la etapa richesse pasaba segundo sam venez pasaba tercero y cuarto pasaba fernando gaviria entonces una etapa que había sido planteada para los sprinters pero se les atravesó queen simmons que no es como propiamente un sprinter y se la ganó entonces las cosas pueden cambiar de un momento a otro y así quedaba la clasificación de la etapa ganador queen simmons con tres horas 49 minutos 30 segundos segundo maximiliano richesse tercero sam bennett cuarto fernando gaviria quinto ya como ni solo sexto peter sagan séptimo germán tibani octavo efe lampaer noveno daniel os y décimo juan pablo doti todos con el mismo tiempo del ganador de la etapa y la clasificación general sin demasiadas modificaciones entonces sigue como líder sam bennett desborraja droga con 11 horas 30 minutos 54 segundos segundo lugar fabio jacobsen a 6 segundos tercero fernando gaviria a 8 segundos cuarto ya como ni solo a 10 segundos quinto peter sagan a 14 segundos sexto dan y van popel con mismos 14 séptimo tobias anderson octavo germán tibani noveno daniel os y décimo ifs lampaer con el mismo con los 14 segundos de diferencia con respecto al líder de esta carrera el perfil de la etapa número 4 es un recorrido de 196 kilómetros entre el circuito de san juan villicú es decir que vuelven a salir del autódromo dan algunas vueltas y luego salen para terminar en barreal se inician en terreno de ascenso luego se encuentra en el kilómetro 37.5 la ruta 40 el primer sprint intermedio luego se asciende a un puerto de tercera categoría baños de tabaco tabaco 5.3 kilómetros 3.9 por ciento de inclinación sigue subiendo para un alto no categorizado luego desciende un poco y asciende al puerto más alto de primera categoría 7.6 kilómetros 3.8 por ciento es largo no es tan inclinado luego un gran descenso se pasa por pachaco luego sigue un gran plano se pasa por un puerto de montaña de tercera categoría 2.4 kilómetros 3.6 por ciento de inclinación calen gasta descenso y se encuentra un terreno plano en el kilómetro 171.5 se encuentra el segundo sprint intermedio tamberías luego se sigue un terreno plano aunque es un plano con una cierta tendencia al ascenso pero también se puede considerar como un terreno plano entonces la clave está en el puerto de montaña de primera categoría donde en un grupo de los favoritos podría mover la carrera saltar y soltar a todos los sprinters los que no tengan suficiente fuerza para estar allí y luego tendrían que hacer una contrarreloj hacia la meta que es bastante terreno plano para evitar que los sprinters vuelvan a conectar con el pelotón principal esa es una estrategia la otra es que simplemente pasen ahí y luego más adelante los sprinters vuelven y conectan y se plantearía como un sprint masivo son dos de las posibilidades pero obviamente que ellos van a buscar sacar diferencias acá en ese puerto de montaña en gruta virgen de andagoyo eso es todo gracias por su atención gracias por compartir entonces esperemos que esta etapa sea bastante emocionante que haya bastantes ataques de los escaladores gracias por su atención y hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.